Cada día que tú vienes acá, siempre llega alguien con un problema y tú con mucho amor y mucho corazón y mucha paciencia tú le explicas el problema, cómo solucionar el problema, cómo salir de él, y eso te motiva, te llena. Estoy enamorada de mi trabajo de ser funcionarios públicos. Me gusta ayudar a la gente para que ellos puedan llegar felices acá. Que lo que vaya a hacer esa persona en las instituciones sea bien recibido, bien valorado, y que se vaya de acá de las instituciones públicas con una sonrisa, ya que eso es nuestro deber. Y te sientes muy bien con eso, y eso es lo que te lleva todos los días a querer estar en la empresa, y laborar y trabajar, por supuesto, en función de ayudar a la gente y sentirte tu vida halagado.